Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda charla de la tarde del TechFest en la que Fernando Cerezal nos va a hablar un poquito de Ethereum, ¿vale? Así que sin más. Buenas. Bueno, antes de nada, acaba de terminar otra charla de Ethereum en el auditorio. ¿Cuántos habéis estado allí? Vale, guay, genial. No, está bien, mejor. Por favor. Bueno, antes de nada, pues soy Fernando Cerezal, trabajo como ingeniero de innovación en Viva. Bueno, Viva es una empresa del BVA. Yo trabajo dentro de este trocito de aquí, del laboratorio de innovación. Y bueno, nos dedicamos a todas estas cosas y tal. Las slides que me han obligado en comunicación a meter aquí. Todo es muy guay, buscamos un montón de gente y tenemos un stand abajo muy mono por el que os podéis pasar y hablar con mis compañeros. A lo que vamos. Ethereum. Todos vosotros sabéis que Ethereum es algo de blockchain, ¿no? Al menos os suena. Vale, no vamos a hablar de blockchain. ¿Es algo que va por debajo? No sé si en la anterior ponencia os lo han explicado o no, porque yo no he podido ir. Pero voy a pasar muy de refilón por el blockchain que utiliza Ethereum, ¿vale? Ethereum fue creado por estas dos personas, supongo que lo habrán contado en la anterior. El hombre desnutrido es Vitalik, ¿vale? Que es el ideólogo de todo esto. Empezó en 2013 como un poco una crítica a lo que se podía hacer en Bitcoin. Hay mucha gente que dice que la gran diferencia entre Ethereum y Bitcoin es que en Bitcoin no hay smart contracts. Eso no es verdad, en Bitcoin sí hay smart contracts. Lo que pasa es que no se puede hacer todo lo que te gustaría hacer. No es Turing completo, lo que se dice. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer, pero se puede hacer scripting. Como una queja a eso que no se podía hacer en Bitcoin, bueno, yo tiendo a acelerarme mucho, ¿vale? Si veis que hablo muy rápido, que cosas no se entiende, hacerme algún gesto, preguntáis o lo que queráis. Y luego tenemos a Gavin Wood, que fue quien implementó todo esto. Entonces, eso, por 2015 lo tenían funcionando, ¿vale? Vale. Ethereum, cuando hablamos de Ethereum, en general todo el mundo pisa en el Ether, en la moneda, en el intercambio que hay. Pero en realidad lo que le da fuerza a Ethereum, lo que lo diferencia de Bitcoin y de otras criptomonedas y de tal es la máquina virtual que tiene, ¿vale? Bien, en esta charla solo vamos a hablar de la máquina virtual. Vamos a hablar al final cómo enlaza eso con el blockchain, pero lo que nos vamos a centrar es en esto. Con un poco de suerte esto es cortito, que es la hora de la fiesta, y ayuda a la organización a que el resto de charlas vayan en hora. En realidad hay un montón de nodos que están ejecutando Ethereum y tú, aunque veas como una máquina virtual un ente, lo que está pasando es que esto se está ejecutando en todos los nodos. Entonces nosotros nos vamos a abstraer y vamos a pensar directamente en esa máquina virtual. Y entonces, antes de dejar de lado completamente el Ether, tenemos que hablar del gas. No sé si os lo han comentado antes, pero cuando usamos Ethereum hay algo intermedio ahí que cuesta un poquito de entender por qué narices está eso ahí, que es el gas. Tú con Ether compras gas y ese gas se quema, se gasta en la máquina virtual. De hecho, el gas no lo compras, se subasta. Es decir, tú dices qué cantidad de gas y a qué precio quieres comprarlo. Bien, si algunos habéis usado Mist, o ahora se llama Ethereum Wallet, cuando vas a ejecutar algo, se lee fatal, pero bueno. Aquí pones el límite de gas y el precio al que quieres comprarlo. ¿Cuántas unidades de gas quieres comprar? Bueno, sí, eso. Bueno, está el consumo de gas que en principio vas a gastar y a qué cantidad quieres comprarlo. ¿Eso significa que vas a comprarlo a menos y está...? No, eso es a cuánto estás dispuesto tú a pagar. Y si eso es lo que vas a pagar, eso es quien lo ejecute, lo que va a cobrar. Si tú quieres que algo se ejecute más rápido, le pones un gas mayor y tú pagas eso. ¿Por qué metemos algo intermedio y no lo que hacemos es directamente gastar gas en la máquina virtual? Porque el valor del Ether es muy volátil. Esta es la gráfica de cómo ha ido fluctuando el valor del Ether en los últimos meses. No, eso creo en los últimos años. ¿Qué pasaría entonces? Que tú no sabrías cuánto te va a costar ejecutar algo. Porque cuánto vale el Ether, bueno, no sabes cuánto te va a costar ejecutar algo dentro de dos días. Porque el valor del Ether es muy volátil. Entonces lo que hacemos es meter otro concepto intermedio que tú lo compras con el Ether, pero puedes hacer variar la relación cuánto cuesta una unidad de gas con respecto a cuánto Ether necesitas para comprarlo. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que os acabo de comentar. Que si quieres ejecutar algo, los mineros, que son al final los que ejecutan, prefieran ejecutar tus contratos antes que el de los demás. Simplemente porque les da más beneficio a ellos. Esta es una gráfica de lo que ha variado el coste del gas a lo largo del tiempo. ¿Veis que eso ya es más o menos estable? Ya más o menos empieza a ser predecible cuánto te va a costar. Vale. Vamos a centrarnos en la máquina virtual. A este paso, en 10 minutos estamos fuera. ¿Vale? Rapidito. Vale, la máquina virtual es como una CPU que está dentro de Ethereum y que tú te abstraes, pero se ejecuta en cada nodo. Permite a los nodos ejecutar el código. Y entonces, es una máquina, es un computador basado en pila, que tiene almacenamiento que no es volátil, tiene almacenamiento volátil y no volátil, y que tiene un contador de instrucciones, el típico PC counter que tenemos cuando ejecutamos cualquier cosa en un computador. ¿Vale? Y una cosa súper importante. La ejecución tiene que ser determinista. ¿Por qué? Porque esto es un blockchain. Y el resto de nodos tienen que poder validar que lo que uno ha ejecutado es verdad. Que eso, si se vuelve a ejecutar en cualquier otro sitio, sigue siendo válido. Y por tanto, el bloque que se ha generado es válido. ¿Qué significa esto? Que no vamos a encontrar instrucciones para hacer cosas aleatorias. Al final puede rizar el rizo y conseguir algo que sea más o menos aleatorio a través de fuentes externas y demás. Pero en principio todo tiene que ser determinista. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia en esto? Los smart contracts. Esos contratos virtuales que se pueden ejecutar dentro de la máquina virtual y que hacen cosas. Bien, el smart contract son dos mentiras. Ni son listos, ni son contratos. ¿Vale? O sea, no tiene ninguna validez legal. El típico ejemplo que se pone de... No, lo junto con IoT y si has pagado el alquiler entonces te dejo entrar en la casa y si no te dejo entrar en la casa y tal. Cualquier juez te tumba eso. No tiene ningún sentido. Y luego, respecto a los vistos que son... Bueno, estos son ejemplos de smart contracts. ¿Vale? Esto es código en Solidity. Aquí podemos ver muchas cosas. Podemos ver que hay herencia, por ejemplo. Podemos ver que al final un smart contract no es más que una clase. Con sus atributos y sus funciones. Y no tiene mucho más. De hecho, estas funciones, por ejemplo, no dejan de ser un get y un set de ese parámetro. Entonces, si a vosotros os parece inteligente esto, bueno, es una forma de verlo. Pero no tiene más que esto. Todo esto de smart contracts, todas esas ideas super guay, no sé qué, es esto. No hay más. ¿Qué características curiosas tienen los smart contracts? Bueno, por un lado tienen que ser autónomos. Es decir, se instancian en la máquina virtual y se ejecutan por sí mismos y acaban. Tienen que ser autosuficientes. Es decir, tienen que tener todos los recursos que necesitan justo en la instanciación. Cuando se ejecutan, se ejecutan en la red, en el ente de la red. ¿Qué significa eso? Que al estar en un blockchain, por un lado, todo lo que tengas ahí es público. Todos los datos que estén ahí guardados, cualquiera los puede leer desde fuera. Cualquier nodo puede ejecutar tu código. Y además, cualquier usuario, cualquier miembro de la plataforma puede invocar tu smart contract. Eso en plan, voy a controlar mi casa con un smart contract que está en Ethereum y demás. Bueno, tú puedes poner el contrato, pero después cualquiera puede invocar tu contrato y abrir la puerta. ¿Y no se puede poner algún tipo de mecanismo para que eso no sea así? Sí, puedes hacerlo tú. Puedes meter dentro de tu lógica del smart contract, que valide quién es el invocante, ver su identificador y si coincide con un literal que tú hayas metido dentro de tu código, entonces que deje hacer tal cosa. Pero es una lógica que tienes que meter tú dentro de la aplicación. Otra cosa es que la ejecución no se puede evitar. Es decir, si alguien en algún punto invoca tu smart contract, será ejecutado. Y no hay nada que puedas parar. El típico, hay un ordenador que está haciendo algo, tira del cable, no se puede tirar del cable. Si eso está ahí, se puede ejecutar. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con algunos de los ataques como el de DAO y demás. Hubo un fallo, querían pararlo, no se podía parar. Eso estaba ahí y se podía ejecutar. Otra cosa interesante es que no tiene infraestructura dedicada. No es como una Lambda o una EC2 o cualquier historia de estas que tienes que estar pagando por tenerla instanciada. Eso está ahí guardado. Sí pagas cuando lo despliegas, pero ya no vuelves a pagar si no lo ejecutas. Otro aspecto muy importante es que son inmutables. Una vez despliegas un smart contract, ya no puedes modificarlo nunca. Cuando tú despliegas un smart contract, lo que te devuelve a la plataforma es un identificador hexadecimal. Ese es un puntero de tu smart contract. Y siempre lo va a ser. Entonces, hay un problema aquí que están viendo cómo se gestiona, que es cómo hago gestión de versiones con esto. Si una vez he desplegado algo ya no puedo tocar, ¿cómo puedo controlar todo esto? Entonces, bueno, hay técnicas, en plan, crea un smart contract por encima, que en realidad es un puntero al anterior, de forma que pueda cambiar el puntero en caso de un nuevo despliegue. Una serie de complejidad que metes para tratar de hacer cosas que en principio la plataforma no permite hacer. Y otra cosa interesante es que ese gas lo paga quien invoca el smart contract. O sea, tú despliegas el smart contract, pagas por desplegarlo, pero luego, cada vez que cualquier persona invoque tu smart contract, esa es la persona que va a gastar su gas en ejecutarlo. Porque esa es la persona que le pide a la plataforma que lo ejecute. Vale, detallitos. Estudio incompleto. ¿Cuál es el gran pecado de Bitcoin? Que no tiene bucles. Al no tener bucles no puedes hacer cualquier tipo de algoritmo. Solo algunos, pues que simplemente vaya siguiendo una lista de instrucciones. La diferencia con Ethereum es que Ethereum sí te permite hacer cualquier tipo de algoritmo que te lo permitiese una máquina de Turing. ¿Vale? ¿Y es todo tan guay? No. Para empezar, la capacidad de computación es parecida a un móvil de los 90. ¿Vale? O sea, con cuidado con lo que queremos hacer. Pero no solo eso, es carísimo. Y carísimo quiero decir que hay alguna comparativa por ahí de que es decenas de millones más caro que ejecutar esa misma lógica en una lambda. Entonces, está muy guay porque es descentralizado, yo no me preocupo, se invoca por ahí. Todas estas cosas, pero no es tan maravilloso. Tiene sus cositas. ¿Vale? Luego tenemos las dApps. ¿Vale? Lo habéis leído por ahí. Aplicaciones descentralizadas. ¿Y qué es una dApp? Un conjunto de smart contracts. Como un smart contract es una clase, pues un conjunto de clases es una aplicación. Un conjunto de smart contracts es una aplicación distribuida. Los smart contracts pueden invocarse unos a otros. De forma que, como un reloj, van haciendo una serie de mecanismos que terminan en algún tipo de acción. Vale. Otra cosa curiosa. Cuando hemos estudiado arquitectura de computadores, ¿cuántos habéis tenido que estudiar arquitectura de computadores? Divertido, ¿eh? Vale, pues siempre nos hacen estudiarnos la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann. La arquitectura von Neumann son todos los computadores. La Harvard existe en el libro. Ya está. Eso es lo que tienes que contestar, básicamente, ¿no? Vale, pues aquí, curiosamente, Ethereum es de estas. ¿Vale? Un detallito. ¿Por qué es de estas? Porque cuando tú quieres ejecutar tu smart contract, lo que hace es que se instancia el smart contract, tus instrucciones, se instancia la máquina virtual y se instanciará su estado, su estado anterior. Se instancia todo eso. A esto se le pasan los parámetros debidos en ese momento, o sea, el invocante, o si le pasas una cantidad de Ether, o lo que sea. Esto se ejecuta y lo que hace es cambiar su estado. ¿Vale? Y, vale, esto es una máquina virtual. ¿Qué tienen todos los computadores? Su lenguaje ensamblador. El conjunto de cosas que te permiten hacer. Y en la máquina virtual de Ethereum, igual que cualquier otro, tienes su propio ensamblador. Me digo raro, a veces como que se me corta. No sé. Entonces, estas son algunas de las instrucciones, pero merece la pena entrar en el juego de instrucciones por un detallito. Aquí tenéis típicas instrucciones que podéis ver en un ensamblador, ¿no? Todos los que habéis hecho precios con ensambladores, típicas instrucciones que tenéis, ¿verdad? Lo divertido no es tanto esto como esta columna que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Os acordáis del gas este que estábamos comprando? Ese gas que se gastaba en la máquina virtual. No se gasta sin más. Cada instrucción tiene un coste. Y tiene un coste en gas. Por eso nos interesa desacoplar cuánto vale el Ether de cuánto vale el gas. Porque luego, al ejecutar nuestros smart contracts, cada una de estas instrucciones va a ir consumiendo una cantidad de gas. Tenemos aquí la lista entera. Este enlace lo podéis encontrar en cualquier lado. Y como veis, hay precios que varían mucho, ¿vale? Tenemos desde 3, aquí algo de 3.000, 6.600, ¿verdad? Alguno muy chulo. O por ejemplo, este. Lo podéis ver aquí. ¿Vale? Bien. ¿Por qué es esto? Bueno, tenía aquí un conjunto de instrucciones para comentar. Si nos fijásemos en la otra lista, pues tenemos que un salto condicional cuesta 10. Luego hay una instrucción un tanto tricky, que es el jump test. Si habéis trabajado alguna vez con basic, con ensamblador o algo de esto, cuando queréis hacer un salto y queréis hacer un goto, tenéis que haber definido una etiqueta antes. De quiero saltar a donde he dicho antes. Pues el jump test es esa instrucción que va ahí, justo en ese punto al que quieres saltar. Primero pones el jump test, luego se hace lo que sea y está el... y después haces el jumpy, que salta al jump test. Entonces un if, pues básicamente cuesta 11 de gas. ¿Vale? Luego tenemos cosas como el create. ¿Vale? 32.000 de gas. Esto es cuando desde un smart contract creamos otro smart contract. ¿Vale? Pero luego cuando nos cargamos un smart contract nos devuelven 24.000. O tenemos funciones criptográficas. Depende de la complejidad de la función que queramos hacer, cuántos recursos necesite para ejecutarse, nos cuesta algo distinto. Muchas veces se omite en las charlas de blockchain, pero blockchain no es solo criptografía. Todos los blockchains para que funcionen tienen que haber un poquito de teoría de juegos por detrás. Una serie de reglas que hagan que los usuarios quieran pertenecer al blockchain, quieran mantener el sistema, y prefieran quedarse en el sistema antes que irse. Eso es lo que hace que el sistema continúe en pie. Si eso no es así, si no atraes a la gente, si no le interesa hacer que el sistema evolucione, y si no le interesa quedarse, el sistema cae. Principalmente este todavía tiene un poquito más de funcionalidad de la que tirar, pero Bitcoin, por ejemplo, es una carrera constante al estado del arte de la computación para que eso siga en pie. En el momento en el que no sea tan interesante, los grandes mineros salgan de ahí y puedas empezar a minar Bitcoin en tu casa, será completamente vulnerable, porque antes han levantado un clúster en Amazon y se hace con la red. Y esto tiene un poquito de eso. Si os fijáis en los costes, tienen un sentido muy concreto, y es, haz el uso de los recursos estrictamente necesario. Si son recursos escasos, van a ser extremadamente caros. Y quiero tanto que hagas poco uso de los recursos y que los liberes cuanto antes, que incluso si liberas los recursos, te devuelvo dinero, te devuelvo gas. Porque los recursos son extremadamente escasos. Cuando ejecutamos algo en Ethereum, hay tres tipos de memoria. Tenemos la pila, tenemos la memoria y tenemos el almacenamiento. Aquí, para los que guste lo duro, ya empezamos con lo de verdad. Bien. Programita súper tonto, con una pila. Metemos uno operando en... En la pila, metemos otro. Aquí vemos que ya habíamos metido un 5. Después de ejecutar esto, habíamos metido un 4. Ya vamos a la instrucción sumar. Lo que hace es sumar estos dos y dejar el resultado en la pila. Y luego se llama la instrucción stop. Bien. ¿Cuánto ha costado ejecutar todo esto? Pues 3 del primero, 3 del segundo, 3 del tercero, 0 del último. ¿Por qué 0 del último? Porque no hace uso de recursos. Me da igual que lo ejecutes. De hecho, quiero que lo ejecutes cuanto antes. Quiero que salgas de aquí. Tenemos otro tipo de almacenamiento que es la memoria. Lo que sería la típica RAM en un computador estándar. En general, no es más costoso de utilizar, pero sí es más costoso de hacer el alloc. De hecho, aquí podéis ver, aquí queremos hacer una carga en la posición 100 y nos cuesta 30. Pero la siguiente vez que queramos hacerlo ya solo nos cuesta 3. Porque dependiendo de los recursos que hagan falta para ejecutar tus instrucciones, nos cuesta distinto. Como veis, a lo mejor no es tan fácil saber cuánto gas vamos a necesitar para ejecutar un contrato. De hecho, como le podemos pasar parámetros y tiene bucles, ni siquiera sabes en realidad cuántas instrucciones se van a ejecutar ni cómo. Por eso, en un principio, ponemos un límite de gas. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Y luego tenemos el otro tipo de almacenamiento. Que si la RAM era caro, este ya ni es cuento. Aquí en el debug podéis ir viendo cómo pinta la pila y cómo pinta el almacenamiento, lo que ha guardado en cada uno. Esto es lo que cuesta hacer el alloc y esto es lo que cuesta luego acceder a ello. Pero luego, si liberas estas cosas, pues devuelven también gas. Precisamente para que hagas el mínimo uso de recursos posible. Esto, bueno, luego lo cuento. Bien. Esto que hemos dicho aquí, hemos dicho que es no volátil. Lo anterior, para en RAM, lo que sea, se ejecuta, para. Pero esto ya no es volátil. Este cachito de aquí, este cuadradito naranja, cuando entramos en cómo es un bloque de Ethereum, tiene sus cositas, son estas cajitas naranjas de aquí. Estos son los estados en los que ha acabado cada uno de los smart contracts que se han ejecutado para generar ese bloque. Entonces, ¿cómo se persisten los estados de los smart contracts? Metiéndolos en los bloques. Cuando ejecutamos instrucciones, pueden pasar tres cosas malas, digamos, ¿vale? Puede pasar que le pasemos un código de instrucción que no exista, que no esté implementado. Los códigos de instrucciones van variando a lo largo de las versiones. Una de las grandes cosas importantes de Ethereum es que van metiendo off-codes. Se discuten, hay una cosa que se llaman EIPs, que son propuestas para la máquina virtual, se implementan y se van metiendo off-codes nuevos. Puede ser que tú le pases a la máquina virtual, por lo que sea, si has tocado a mano, un off-code que en realidad no exista. Ahí tu smart contract falla y acaba. Puede ser que tengas un jump E sin un jump DEST. Vayas a un jump E a una posición que no tenga el jump DEST, falla. Y luego está la más divertida, que es out-of-gas, que esta es la que más puede pasar. ¿Qué conseguimos con el gas? Que no haya bucles infinitos. Tú dices que hay una cantidad de gas que quieres ejecutar, o sea, un smart contract que quieres ejecutar con una cantidad de gas. Y tu smart contract se ejecuta hasta que una de dos. O acabe y si has puesto que querías gastar gas de más, pues nada, ese gas no se gasta, no te lo cobran en ETHER. Pero puede pasar otra cosa. Y es que tú digas que querías gastar 100 y la ejecutación de tu smart contract cueste 101. ¿Qué pasa ahí? Que cuando llegas a 100 sale la excepción del out-of-gas y se te cobra ese gas. ¿Por qué? Porque te has hecho uso de la computación de los recursos del sistema. Tú has ejecutado tu smart contract. Ha sido fallo tuyo no medir adecuadamente cuánto gas ponías en la ejecución. Entonces, es importante tener en cuenta esto y a la hora de medir cómo ejecutar las cosas poner unos límites que en realidad puedas llegar hasta donde quieras llegar. ¿Y por qué se gasta? Pues eso. Porque todo ese gas, todo eso que se gasta en la máquina virtual al final es la recompensa del minero que ejecuta tu smart contract. Al final, primero se ejecuta uno se lleva la recompensa y luego lo ejecutan otros. Pero esa es la recompensa del que de que se la lleva. Vale, repasando. No sé si voy excesivamente rápido. Tenemos la máquina virtual que gasta gas. Tenemos nuestro código que se va ejecutando ahí que no es más que esto. Que son sus clases. Esto se traduce a bytecode y demás. Esto se ejecuta en la máquina virtual. Luego se mina. Esto no quería entrar mucho porque es un dolor de cabeza en realidad. Esto es como mina Ethereum. ¿Vale? Aparte de todas esas cositas que hemos visto antes existe una cosa que se llama DAG que es el grafo acíclico dirigido para que no simplemente el minado sea intensivo en computación. No sé si sabéis cómo es el minado en Bitcoin. ¿Quién no sabe cómo es el minado en Bitcoin? Vale. Es algo súper tonto. Tú coges una serie de datos de las transacciones. Haces un árbol con sus hashes de forma que si modificas cualquier bit de cualquier transacción todo ese árbol se modifica. Te coges la raíz la metes en una cabecera ahí metes un timestamp metes una serie de historias y dejas un trozo en blanco. Y ahora con esa cabecera lo que haces es ir rellenando con cosas puedes con cosas como tú quieras. ¿Vale? Según tu técnica pues serán cosas distintas. Y lo que vas haciendo es sacar el hash de la cabecera. Entonces hay un umbral de complejidad que básicamente se mide por el número de ceros. Tú tienes que rellenar ese hueco con lo que tú quieras mierda basura pero de forma que el hash final tenga ese número de ceros al comienzo. Si tú consigues algo que coincida con eso has encontrado un bloque válido y lo puedes publicar a los demás. Entonces mirar no es más que relleno eso con algo saco el hash coincide o sea empieza por ese número de ceros no cambio ese contenido vuelvo a sacar el hash coincido con el número de ceros no y así es como se mina en bitcoin no tiene más historia. ¿Qué pasa con eso? Que es muy intensivo en computación pero en realidad la cabecera es muy pequeñita entonces no necesitas grandes recursos. como eso es embarazosamente el término técnico es embarazosamente paralizable lo que han hecho en muchos casos es cojo GPUs y pruebo con varios rellenos a la vez y veo si alguno de los casos coincide. Por eso habréis visto la subida de precio de las GPUs que los mineros usan muchas GPUs y demás. ¿Qué decide esta gente para tratar de evitar un poco eso? Y solo un poco porque al final llegarán de todas maneras. no solo te obligo a que sea intensivo en computación esto también tiene un relleno que tienes que buscar y también tienes que cumplir con un umbral y esas cosas sino que además tienes que buscar una serie de parámetros que están en una serie de datos que te obligo a generar cuando generas una cuenta que es ese giga. Ese giga es un grafo y te obligo a buscar cosas en ese grafo para luego meterlo en el bloque. De forma que no solo obligo a que sea intensivo en computación sino también intensivo en memoria. Y además este grafo cada cierto número de transacciones te obligo a regenerarlo. Tampoco quería entrar mucho más pues si te metes de verdad es un dolor de cabeza. Pero bueno hace que el blockchain sea más o menos seguro hasta ahora. Entonces una vez tienes eso generas tus bloques aquí no se ve bien pero bueno estos son los estados de los smart contracts creo recordar que son las transacciones y esto es otra cosa que no se lo que es. Entonces sacas con ese DAG y tal una serie de datos lo rellenas todo y con eso te generas tu bloque. Y pues eso todos los bloques van enlazados con el hash del bloque anterior. Ethereum tiene una peculiaridad con los bloques y es lo que llaman los Tios o los Ommes. Y es que en Bitcoin lo que te importa es la cadena más larga. Al final es la cadena de mayor complejidad que más o menos coincide con la cadena más larga. Si tú tienes una cadena sobre la que estás trabajando y un PIR te comunica una cadena más larga rechazas la tuya y te quedas con la del otro. Eso es como funciona el consenso. Esto tiene un problema de que el throughput es muy pequeño. Hay muy poquitas transacciones que se pueden ir metiendo. Una especie de truco que intenta usar Ethereum es que puedo meter hermanos de mi padre o hermanos de mi abuelo como enlaces de mi bloque. Entonces en lugar de ser directamente una cadena lineal en realidad tiene un ancho de tres bloques que están enlazados hasta seis bloques hacia atrás. O sea, hasta dos bloques hasta seis bloques hacia atrás. Detalles. No quería hablar de blockchain. Vale. Entonces os voy a enseñar un poquito para que esto no se quede en algo que os he contado y que cuando veáis a casa podáis jugar con esto. Si me deja ahí estamos. Vale. Cuando os instaléis Ethereum y tal os aparecerá un ejecutable que se llama esto. ¿Vale? EVM es Ethereum Virtual Machine. ¿Vale? Que es un ejecutable. Entonces podemos coger esto. por cierto no lo he dicho de palabra estaba en el estaba escrito pero bueno. Todos los ejemplos que os voy a poner son de Alberto Ballesteros que es un miembro del grupo de Ethereum Madrid que dio un meetup contando todo esto y a mí me abrió la vi la luz con todos estos ejemplos. Entonces esto ¿sabéis lo que hace? Cogemos un literal y lo metemos en un archivo. no tiene mucha historia ¿vale? Está ahí. Ahora los que tengáis un poquito de experiencia con ensamblador estas cositas veis un patrón ahí ¿no? Veis que bueno 6005 6004 01 Ahí hay algo. Bien. Entonces lo que podemos decirle a la máquina virtual hubiese tardado menos en escribirlo en realidad pero es que seguro que lo acabo. Ejecutamos esto. ¿Vale? Bien. ¿Qué hemos hecho? Súper tonto ¿no? Esto es el bytecode de este programa. Es el que hemos visto de ejemplo antes. Añade el 05 a la pila añade el 04 a la pila y lo ejecuta. Y ahora lo que podemos saber es lo mismo que os he enseñado en las en la transparencia antes. Metemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? No, no, es con el run después pero no sé o sea, os prometo que esta noche funcionaba aunque suene a excusa barata pero ¿Por qué narices? Ah, ya sé por qué. No, esta noche no funcionaba. Es mentira. Le tengo que decir que este es el le tengo que decir que este es el code file. Ahora sí. Perdón. Vale, pues aquí vemos lo que haría la máquina virtual. Esto, sed conscientes que no tenemos ningún nodo ejecutándose no hay ningún otro peer no hay nada lo estamos ejecutando en local en nuestra máquina. Entonces podemos hacer las pruebas que sea y ver cómo se comporta y no estamos gastando bueno, no estamos gastando gas si estamos gastando gas pero es un gas de mentira puedes hacer lo que quieras con él. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo súper tonto vamos a ver algo un poco más divertido. Otra cosa que se instala es el Solidity compiler. ¿Vale? Compilador de Solidity. Entonces, lo que vamos a hacer es cogemos este código el pragma es para decirle la versión de Solidity. ¿Vale? De hecho, el ejemplo original le faltaba definir que la función sea en public y tal. Por si lo encontráis por ahí os da un fallo que sepáis que es que es eso. Entonces, tenemos esto ¿Vale? Súper tonto. Tenemos una clase que se llama Addition un no me sale la palabra un atributo de la clase y una función que se llama sumar que le pasa a dos parámetros y te vuelve el resultado. ¿Vale? Súper sencillo, ¿verdad? ¿Cuántas instrucciones diréis que tiene esto? Deberían ser poquitas, ¿no? No debe ser mucho más que la anterior. Debería. ¿Vale? Entonces, tenemos esto. Ahora le decimos al compilador no sé si lo he llamado igual. No. Bueno. Hacemos esto y nada, pues nos da nuestro bytecode de ese de ese Solidity. ¿Vale? Lo guardamos en un archivo. ¿Vale? Sin más. Lo que queremos es solo el bytecode así que quitamos todo lo demás. Nos quedamos con el bytecode. Ya está. ¿Y qué podemos hacer ahora? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Pero con esto. No, espera. No quería hacer eso. Quería hacer esto. ¿Cómo le llamo? Escode. Vale. Nada. 190 instrucciones. Tampoco es tanto. ¿Vale? Esto, por ejemplo, podemos ver que lo que crees que el parámetro 1 va a estar en la posición bueno, parámetro 2 en la posición 60 del parámetro que le vamos a pasar el 1 en la posición 40 los mete en la pila y luego va llamando para irlos cargando. ¿Vale? Y a partir de ahí ya me pierdo. Ya no sé qué narices quiera hacer. Pero podéis ver cómo la suma se traduce en todo esto. ¿Vale? Y tenéis aquí vuestro código ensamblador de esto. Los missing of code no sé si es porque está generando para... En realidad está guay porque eso es que lo he llenado. Yo pensaba que iba a acabar muy pronto. No sé si son códigos que ya no existen o que mi máquina virtual y el compilador no están en versiones iguales o qué. Pero bueno, 193 instrucciones. ¿Y ahora qué podemos hacer? Lo que hemos hecho antes. Hacemos esto y podemos ir viendo desde aquí cómo nos va costando más o menos gas cada instrucción que vamos haciendo. ¿Vale? Y entonces más o menos podemos estimar cuánto costaría ejecutar lo que queremos ejecutar. Y de todo esto viene el tener que usar gas en Ethereum y hacer esa conversión. Es un poco extraño cuando haces lo del gas porque en realidad le dices al minero cuánto estás dispuesto a pagarle a él. Pero en realidad no hay ningún momento en el que tú tengas una cartera de EF y una cartera de gas. La cantidad de gas que vas a comprar se hace en el acto. Se dice cuánto gas va a gastar el minero en ese momento. y ya está. ¿Preguntas? Os he tostado a todos. ¿Entonces el problema de la volatilidad de la volatilidad del precio estaría el comprar Ethereum y no comprar el gas? Bueno, el gas también se subasta. De hecho creo que es hacer scan esto no es. El precio del gas también es de mercado. Entonces también tiene volatilidad pero ya la volatilidad no es no es este. No me acuerdo cómo era. La volatilidad ya es por la gente que quiera hacer cosas sobre la plataforma no es gente que quiera especular con el EF. Entonces te quitas un poco Bueno, esto si os metéis en sitios de estos hay varios. Por ejemplo aquí podéis ver a cuánto pagaríais el gas para que algún minero quisiera coger vuestra transacción con esto en menos de media hora debería ejecutarse pagando tres en menos de cinco minutos pagando diez en menos de dos diez Ways que es como diez a la menos nueve EF. Pero volviendo a eso sí el precio del gas es volátil pero no es tan volátil como el del EF. ¿Alguien más? Hay uno allí y otro allá arriba. A ver, pues lo único que yo no he entendido bien es cada microinstrucción tiene un coste en gas y ese coste sí que es fijo Sí ese es fijo ese en el Yellow Paper de Ethereum el que define cómo funciona la máquina virtual está ahí tabulado cuánto cuesta cada uno. Entonces cuando yo genero mi contrato de la forma que nos has enseñado yo puedo echar yo mis cuentas para decir bueno, esta operación siempre ¿no? va va a gastar tanto gas Si la ejecución de tu smart contract determinista sí Si empiezas a tener bucles y tal ya a lo mejor no Eso es Al ser todo incompleto pues se me puede ir de las manos Eso es Vale, vale muchas gracias Allí arriba Hola Bueno, lo primero voy a empezar haciéndote la pelota me ha gustado mucho tu charla más que la anterior Era más durilla era el distinto público Yo creo Está muy bien Tengo una pregunta muy tonta que me queda después de que le hayas dado tanta caña al Ethereum y lo mal que es económicamente ¿cómo es posible que estéis invirtiendo en hacer este tipo de cosas? Es decir entiendo que tiene un objetivo ¿vale? pero veo que es relativamente jodido por no decir muy jodido saber exactamente lo que te va a costar y eso cuando se lo vendéis a un cliente ¿cómo de bien se lo toma? Vale, hay varias preguntas ahí dentro dentro de todo esto Lo siento Por un lado yo no he invertido en esto yo soy muy cagón para estas cosas y yo no he metido no he metido nada aquí Luego tú te puedes montar tu propia red de Ethereum ¿vale? No lo he dicho pero todo Ethereum está en un repo tú te lo puedes bajar y montar tus propios peers Bueno, necesitas un bootnode que es como el punto en el que se encuentran los peers y luego poner tus peers a minar y es tu propia red con quien tú quieras o dejes entrar en tu red ¿vale? Entonces el gas va a costar lo que a ti te apetece de hecho puedes jugar con lo difícil que es minar al minar se da recompensa de gas entonces no necesariamente tienes que jugártela al mercado del Ether sino que puedes crear tu propia infraestructura y ya está Respecto a los clientes no hay proyectos reales o sea es así podría dar muchas vueltas pero sería mentira hay mucha gente que tiene mucho interés la tecnología tiene mucho hype el hecho de que es verdad que funciona hay cientos de millones vendidos en Bitcoin hay cientos de millones vendidos en Ethereum nadie se los ha llevado entonces eso parece una prueba de que la tecnología funciona ahora de momento es muy de nicho y es muy difícil encontrar casos de uso que no sean criptomonedas o tokens o cosas parecidas estamos explorando con varios clientes verlo pero la inmensa mayoría de las veces cuando nos ve un cliente en general o el caso de uso no aplica de verdad o incluso nos han venido clientes a pedirnos cosas que lo que pasa es que sustituya al propio cliente es decir quiero un sistema descentralizado que ponte que fuese esto no es real ¿vale? pero ponte que viniese el registro de la propiedad y te dije si quiero un sistema blockchain descentralizado de forma que las notarías puedan directamente registrar esto y tal y es vale muy bien lo puedo montar y que las notarías supongamos que quieren ejecutar nodos lo cual es bastante extraño ¿vale? porque todo esto mucha gente dice que quiere montar una plataforma de estas pero no piensa en que esto hay que ejecutarlo en algún lado al final hay unos nodos que alguien tiene que pagar que estén funcionando y si son baratos son fáciles de vulnerar cuanto más complicado sea minar más dura es la la red entonces supongamos que las notarías quieren mantener esos nodos por lo que sea quien se queda afuera eres tú eres tú quien deja de tener sentido ahí y quien viene no son las notarías para decir quiero dejar fuera el registro de propiedad entonces no terminamos de ver los casos de uso no financieros financieros hay los que todos conocemos y no sé si he contestado todas sus preguntas ¿sí? guay ¿algo más? aquí hay otra también te digo trabajamos para BVA también lo que nos interesa pero ahora mismo nos interesa más encontrar casos de uso no financieros para ver en realidad los límites de la tecnología que los casos de uso que ya han demostrado que funcionan otros sistemas hola yo tengo una pregunta sobre el DAG en principio Bitcoin se mina con prueba de trabajo ¿no? y necesitas un esfuerzo de computación y lo que tengo entendido también es que el DAG lo que intenta es cambiar ese esfuerzo de computación por un esfuerzo de búsqueda en memoria ¿no? que todo el mundo tiene la misma capacidad de búsqueda en memoria y es lo que pasa es que no lo tengo muy claro por eso hago una pregunta para aclararlo yo tampoco lo tengo muy claro no lo que haces es obligarte a que tengas que tener en RAM una serie de datos para que no te valga solo con computación necesites también RAM y te hago buscar cosas en unos datos que te obligo a tener almacenados el detalle de cómo lo hacen no te lo sé decir ¿hago más? pues ya está muchas gracias gracias